Música Hola chicos soy Tevitos Games pero me pueden decir Tevi El día de hoy vamos a ver la actualización que nos trajo Como primera actualización vamos a ver el banner que es Persephone Para los que le van a tirar el deseo de mucha suerte Yo me voy a esperar hasta la próxima semana a tirar el gato Y de ahí voy a traer 40 diarias y el último día all in Una presentación muy hermosa como pueden ver La reina Persephone Con su guadaña si se puede decir Bien vamos a ver esto no cambio Ok Nos vamos a fiesta de la medalla de caballero Tenemos que dar la skin de Leo Muy bien Vamos a fiesta del castillo Este evento ya lo teníamos Ahora la del inframundo donde te dan Cosmos por gastar vigor Cazador de tesoros tenemos la skin de Persephone Algo que sabíamos que iba a pasar Protección divina Ah esta es la historia de Persephone Y te dan aquí en portadora de vida Te dan premios por hacer esa historia Rueda de la fortuna tenemos como siempre La vamos a hacer al tiro Tempera de la prueba Cosmos Tenemos piedra Eso es interesante Y La amistad para Persephone Creo que ahí está Tenemos recarga Recarga De dinero Siete días para Tener un volumen de Persephone Tenemos la de entrenamiento de Persephone Que nos dan premios por Subir el octavo sentido y todo eso Tenemos el intercambio Aquí vamos a intercambiar Porque vamos a tirar por la rueda de la fortuna Tenemos por intercambiar vigor Por polvo dorado Tenemos la caja de Hachun Los volúmenes por 25 diamantes Aquí se van a crear por Persephone Acuérdense Intercambiar esto Intercambiamos acá Y Uh las piedras Roto, roto, roto Tenemos Tenemos Esto todavía intercambia Y acá también Y eso sería Tenemos reembolso De Ganar unos Premios Por gastar Cupones Y Subir la medalla de caballero Tenemos premios Por Tirar por Persephone Tenemos premios Por gastar Cupones Tenemos premios Para hacer misiones Reconocionaria Y Inicia sesión Y este mes Tenemos la skin Del sabio De Yanir Tenemos La reencarnación Bendición de la reencarnación Que voy a hacer otro video Porque antes de sacar Un combo double Velocidad Se lo sacaré Entre el día y mañana ¿Qué más tenemos? Aquí nada Eh Eso sería Bueno Habían dicho Que Iba Los pequeños Del campo Nori Iban a agregar Nuevas personas Que veamos aquí Nada Y tenemos los mismos Por lo mejor La próxima semana Se actualizará Y también Tenía entendido Que la voluntad De las estrellas También Iban a agregar El personaje Parece Que no Tenemos Lo mismo Tenemos Lo mismo Tenemos Aquí 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 Tenemos Acá Y tenemos Acá No Solo Al actualizado Bueno Chicos Esa sería La actualización Si les gustó Bien déjenme un like Que me ayuda mucho Suscríbanse A la que está Suocito Y compartan Espero que les haya gustado El video Nos vemos En el siguiente video Y fuerte Para los que tiren Por Persejo Besito Besito Chau Chau